No te esperas, no quererte entre mis brazos y ese día de llegar Con este mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo por toda seguridad Tú no perdido de esperanza, de que un día tú me quieras, hasta un día me querrás Tarde o temprano seré tuyo, tú serás día a tu día y lo tengo que lograr En este amor quería, de más perdí que no descansaría hasta que se hagan amar Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y ya tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y ya tú serás Ay, 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 ay ¿Qué pasó? Con este amor quería, de más perdí que no descansaría hasta que se hagan amar Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y ya tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y ya tú serás Toma Otro tiempo aqu vinyl le abandonaron Por la vida Others y New Aguirre Si desgraciadas Muy sola y muy triste le dejaron Sin dinero, sinife, sin nada Cada es sin sin dinero, cada es sin quici nada que bueno, que bueno todo por casarte con un rico hoy sabes que el dinero es la vida y la felicidad pero muy tarde caray, lo has comprendido caray, lo has comprendido ahora soy yo que me he perdido por mi vida cuando te perdí cuando te perdí y yo no lo puedo hacer y a nada por ti y a nada por ti y a nada por ti aún soy yo que vivo feliz por mi vida cuando te perdí y yo no lo puedo hacer y a nada por ti y a nada por ti y a nada por ti que bueno, que bueno porque el dinero me da mucho mucho que me tiene y si se te pasa por la tanta risa ay, gracias